¡Invectado a la rosa! Viajamos a París alrededor del año 1830. Como argumento, la historia de amor trágica e inmortal de dos jóvenes artistas bohemios, Mimi y Rodolfo. Se trata de la Bohème, la famosa ópera en cuatro actos de Giacomo Puccini, una de las más preciadas y admiradas del panorama internacional. Abbao Olbe, con el apoyo de la Fundación BBVA, inaugura con esta obra la 67ª temporada de ópera en Bilbao. Juan Carlos Matellanes es presidente de Abbao. Si le tuviese que recomendar a alguien que no ha ido a la ópera, que quiere probar, a ver si le gusta, yo creo que la Bohème es una oportunidad única y en Bilbao se la vamos a dar. El elenco está formado por reputados artistas, como ha destacado Laura Poderoso, subdirectora de la Fundación BBVA. Un elenco de primer nivel, encabezado por la soprano Ainhoa Arteta, que debutó en el Metropolitán de Nueva York en este rol de Mimi, y por el tenor Theodore Lincai en el rol de Rodolfo, que debuta en Abbao con este título. Además, el maestro Pedro Halfter Caro estará al frente de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Es una obra maravillosa y que contrapone dos elementos fundamentales. La comedia, que es una ópera muy divertida en ciertos momentos, y al mismo tiempo la tragedia. La Bohème ha sido representada en 27 ocasiones solo en Abbao, y esta temporada, además de en la capital vizcaína, está presente en más de 70 ciudades por todo el mundo con cerca de 500 funciones. Un clásico operístico que puede conseguir que cualquier espectador se vea reflejado en las ilusiones, los sueños y las esperanzas de este grupo de bohemios.